Vamos a ver ahora algunos de nuestros gráficos de la semana y si pasamos al primero que veréis aquí, aquí tenéis los datos de Estados Unidos, las expectativas de inflación y lo que tiene que ver con las expectativas de inflación a un año. Ojo que en Estados Unidos las expectativas de inflación a un año han bajado muy rápidamente pero están subiendo las expectativas de inflación a largo plazo. ¿Qué significa esto? Que mientras todos aquellos índices de sorpresa económica están empezando a ir a empeorar ligeramente y además los datos de PMI manufacturero también están más débiles, el de servicios todavía en expansión pero también debilitándose, suben las expectativas de inflación, mayor inflación, menor crecimiento, el riesgo de esta inflación es algo que tenemos que prestar mucha atención porque todo el mundo habla de riesgo de recesión o no de recesión pero no hay nada peor que la esta inflación. Muchos españoles la vivieron en los años 70. Vamos al siguiente gráfico. Las estimaciones de crecimiento de JP Morgan. Aquí podemos ver cómo se dieron una subida importante de las estimaciones de crecimiento global en el primer trimestre del año 2023. Sin embargo, ojo, segundo trimestre del año 2023 ya están bajando las estimaciones. Eso básicamente significa que estamos cerca de los pobres niveles del cuarto trimestre del año 2022 y que el impulso que se percibía en los trimestres de expansión del sector servicios se pierde porque la divergencia entre servicios y sector manufacturero es muy fuerte en el mundo. Hay claramente un entorno de contracción y contracción severa en el sector manufacturero y por eso está Alemania en recesión. Vamos al siguiente gráfico. Estos son los beneficios de las empresas. También gracias a JP Morgan, beneficios de las empresas norteamericanas. Y aquí estamos con lo que son los beneficios de las empresas financieras bajando significativamente sobre las expectativas previas, pero, ojo, los beneficios de las empresas no financieras cayendo y ya en negativo. Ya en negativo y eso en un mercado que está extremadamente complaciente con respecto tanto al entorno macro como el entorno de los beneficios empresariales. Caída de estimaciones de beneficios empresariales, caída también de estimaciones de los beneficios del sector financiero y eso significa que la subida que hemos vivido en los primeros meses es puro expansión de múltiplos. Ojo a todo esto. Gracias.